Música Hola chicas lindas, estamos nuevamente en el portador de México, ya tiene bastante que no venimos Pero pues siempre estamos por ahí, de una de las primeras plataformas Ellos están aquí en República de Brasil, número 47 Pero están entre Colombia y Bolivia, está como muy céntrico, se queda pues en Argentina Y bueno, aquí está su número, pero solo hacen envíos con cantidades, muy grandes Y tienen un horario de 9 a 5 de la tarde y mayores son 3 del mes Entonces vamos a este ¿Vendrán para ver los nuevos carreros? Porque no son los de la banquilla No, los han, ¿no? ¡Ana! Yo creo que ya se los hemos traído Pero, ahorita vamos a encontrar otro diseño Bueno, miren estos cubiertos Por ejemplo, nada más vienen aquí cuchillos, valen al 18 de mayoreo, menudo 22 Tenedones, imagino que estas son Ah, miren, están muy bonitos, ¿no? Porque ya son navideños y el mango está grueso, realidad Miren, estos son como para el postre, están bonitos Yo por verdad compro de estos y una galatinita o algo así Y la verdad es que en estos dos, ellos son los que tienen mejor precio Porque valen 15, 15 de mayoreo Estos son unos diseños diferentes, este vale 23 Y va como para un postrecillo, no es como que tan grande Pero están unos hondos como para una ensalada en 60 de mayoreo, miren Está bien, ¿no? Ajá Botanero, ¿sabes? Este tiene un costo de 25 Igual Como igual, nada más que quieras comer poquita sopita En 60 pesos, esto ya más, miren Es que en realidad están gruesos, ¿sí? En la tienda también ya les hemos lavado bastante Miren, también valen 15 Les digo que para mí se me hacen muy funcionales para echar, no sé, un pedacito de gelatina Un poquito y todo Que se vea bonito Esos van de 28, están bien padres, miren Ajá Hexágono, ¿no? Está islado Este tiene un costo de 58 Este pesa, pero son plegables, chicas Aparte trae un vaso plegable Y la cuchara No, muy bien este Este vale 58 mayoreo Y este vale 80 Que yo creo que es la más grande Porque es de 30 Cualquiera Sí, ese, ¿no? Y más que más Esos tazoncitos igual como para una sopita y te ven muy linda En 20 sorpresitos Les digo que en cuestión de la loja, bueno, démosme, pero en cuestión de la loja No tiene un muy buen precio 45 Estos valen 16, también se ven bonitos Mi caguaycillo, mi amigo ¿Verdad? Se ve muy bonito Y hay como dos diseños diferentes Miren Está muy lindo Y valen 16, son muy bien Pero también puedes hacer la... 25 Este... 20 Ay, se rompa el ruido así Luego les enoja el ruido, pero no podemos evitar 17 pesos, les digo que sí están muy... 28 pesos Pero ya tiene así como para agarrarse 23 pesos Este de unas llamas, miren Ay, se me ha figurado ahorita muy fácil para la temporada, ¿no? Puede ser O para una fiesta que nada más sea como personal 25 Encontramos este, miren Este sí puede ser para Navidad 25 pesos 18 pesitos Este también, miren Como de unos 18 centímetros Y lo vamos a encontrar en verde Así Ay, se ven mucho 18 Estos van a ser muy lindos Y vale 17 pesos Este está todo más bonito que los cosas Se ven bien lindos El de Doremon, ese vale 38 Es como para los cumpleaños o cosas así, ¿no? Sí Estos son muestras Y valen 55 El de 4 Estos verdes No sé por qué luego la cámara no los saca Pero es menta Y se ve muy bonito Y puedes hacer el conjunto con los tazoncitos Los tazoncitos valen 22 La charla... Ay, yo siempre digo que como para una mojada Sí, de hecho, siempre 55, ¿no? Miren, estos son unos vasos que tienen relieve Estos tienen un costo de Ay Pues se ven dicen que 55, ¿verdad? ¿Será? Bueno, algunos precios sí lo checan, chicos Miren, este está muy bien Vale 15 Ah, qué Está padre, ¿no? Bonito Qué mal Sí, creo que 55 Y es para café Ahora estamos bien Estos tienen un costo de 16 mayoreo 45 Miren, están en 55 estos cubiertos Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 sets Como 12 piezas En 55 Porta calientes Bueno, para agarrarlo calientito En 10 pesos Estos están muy bien Estos son muy prácticos, ¿no? Ajá Yo luego traigo los dedos Estos pelones Pelados Mira, estos son los temporizadores, ¿no? Ajá En 43 de mayoreo 36 la manzana Y el chonchito en 40 Mira la gallinita El chonchito Esta bien bonita Como muy ideal para la cocina también, ¿no? Ajá Igual han salido como 40, 45 Este vale 16 Ya también bajó bastante Uy, bastante Este me gusta porque, no sé Como que siento que la frutita Como las uvas, todo eso Se ven súper lindas aquí Y vale 20 No, 17 mayores Mira estos flamingos Ah, perdí Ah, dice que te vas a organizar Es algo, ¿no? ¡Ana! ¡Señora! Eso te digo Pero siempre te engaño Mira, 18 pesitos 18 Hay varias cositas así Coquetones Está padre 55 mayoreo Pero es para la coca Permiso Yo creo que no nada más para la coca Pero Pero tú quieres coca 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 La coca Mira que vale Siento para este Es aceitera Pero sale así como Goceando, ¿no? Y trae como una luz, princesa Pero sea bonito, ¿no? Ya digo Mira Oh, sí, ¿sí es cierto? ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? No sé Calibrar lo que vas a echar No tengo idea Y ese rayo se ve muy bueno Pero no me he sorpreso Una disculpa Este vale en 25 ¿Vas a ver? Sí 25 mayoreo Este también se me hace muy práctico Aquí está en 38 mayoreo Este es 26 mayoreo Les digo como para los números Algo así, ¿no? Mira 28 26 28 Están muy padres Estos valen ceniceros en 15 Las calaveras Traen dos piezas Y valen 72 mayoreo Esta es para esta temporada Miren Hay gris Y hay es Amarillo Miren, está bien muy bonito Como dicen La horita de té, ¿no? Mira Mmm Peques Peques exagerados Pero demasiado chiquito Para una robada Pero aún así vale 120 Y trae ustedes 6 y 6 Los platos están súper lindos Miren Oh Vamos al restaurante Que te da a mí Un poquito en el En el Ahí en la De postre De postre Mira este Trae 30 No, 25 piezas Trae 24 Más el frasco 25 Vale 40 mayores Ah, bueno Soy muestra De 12 piezas Sí, bonita Que les haya bien Pero no dice cuánto Fanny Fanny Dorado 130 Ay, eso que es Está pesado Y se ve que ahora Está bien bonito Tengo que sacarlas Porque las estoy enseñando Ay, pero son cubiertos Pero son cubiertos Realmente gruesos Es como estos Pero aquí vienen como más separados No No, porque voy a pagar 50 mayoreos Estos Son de conejitos 48 Mira este Ay, es tan lindo Este aquí vale 200 mayoreos Es el que igual se pone Y se extiende Ya sea En el mismo árbol O así Este vale 45 pesos De 5 metros Está listo Bueno, pero ya ven que la vez pasada Les trajimos otro video Y está más barato Perdón Tienda Pero así Estas están en 120 mayoreos Y son del mismo Ahí ya creo que están en 100 Ajá Bueno, pero para este entonces A lo mejor ya Este Ya nos vieron Y ya aprovecharon Algunas sujetas De aquel lado Los candelabros En 15 mayoreos Estas en 16 mayoreos Estos copitos de nieve Pero son para Como un chupón En la ventana 30 mayoreos Ah, este es el juego Que vimos allá Que era la muestra En 160 Este también está muy bonito Mira Es una taza como jumbo No sabía saber Vale 45 Y que más Que más Aquí están los santas Estos valen 200 220 Mira esta princesa Que salen 190 De las acuas Son como esferitas, ¿no? Ajá Salen 190 190 Ah, están muy bonitas No, por pieza 180 por pieza Y estos valen 96 pesos Mira Unas bonitas Y unos prendedores Este es curioso Mira Sí Para esta temporada Navideña Ya van los niños Bien bonitas Mira este Este 23 Préndelo En tu oficina Algo así, ¿no? Que luego Salen de vacaciones Y ya no Como que ya los disfruten Toda la temporada Trabajando Ya no trabajan nada Hats Estos valen 23 pesos Y son tantas botitas Pero esta como tal No trae nada Y a uno le mete Sus Sus Bocetitas Venganse para acá Aquí hay muchos Rats 120 Miren Este está padre Porque es skinel También está muy bien Les digo que el que traiga Eso Les ayuda bastante Este vale 200 Pero Algunos Se suben a más Como 10 pesos Mira también Se ve muy buena Trae como caldo Y dos Para colgar Y este tiene un costo De 250 Mira Ahora si queden Aprovecho Este en march Que bueno Porque habían Pocas Pisas Mira este Vale 37 Son para poner Este Platos 25 Son por Tazas Por tantas Tazas Este pues Vale Trae 50 Y vale 42 Mayor Y este Que es más chiquito Y este 52 Mayor Estos paquetes Están muy bonitos Mira Y vale Mx5 Mayor Color de infumina Ajá Está muy padre ¿Verdad no? Ajá ¿Qué más? ¿Qué más? Es que hay muchas cosas aquí Chicas Aquí sí se pierden Mira este Te da la opción Que sea para el cucharón Y el batidor ¿Entendés? Pero igual Hasta como le echas ahí Que el orégano O algo así Cuando está el pozo Lito Esta vale 25 Estas Están bonitas Pero valen 28 ¿Qué más? 26 Miren Para unos Este Camaroncitos Unas Costillitos Ay Ya me di hambre Uuuu Estas Pero valen 30 Son así como Para un postre Pero trae una nota Musical Que ve súper linda Le das como Otro toque Estas valen 45 No son tan gruesas Pero un postre Estas funcionales En siempre Este fruterito Se ve muy bonito 60 Esta Rayadora Y miren Este rat Ay 260 180 Pero el gozo ¿Dónde está? Entre más espacio Bueno yo no Pero entre más espacio Tengo Más Está lleno Yo quisiera un día Tenerlo vacío Pero no No puedo Una de mis Pues ese no se vacía No corazón No se vacía No se acomoda No se acomoda Ahí se queda Pero es que por lo regular No te pasa que tienes Es un sartén especial Sí Y unas tazas Bueno yo sí Taza especial Mi platito Entonces son los mismos Siempre están ahí O sea Lavo en los huevos Echad huevos Sí O sea No nos juzguen No nos juzguen Así somos todas La mayoría La mayoría Ajá Y ya saben que ahí Luego empieza ahí 32 Ajá Pero trae 40 pies Ah Eso sí Eso está muy bien Porque luego este puede servir Como el pizzero Que luego llegan a pedir Para este Los trabajos Que el reloj Y todo eso Ese vale 155 35 Para el panque Sí chicas Entre más espacio Creo que más Ay mira Yo tengo esta maleta Bueno este Sí Es la irrompible ¿No? Sí Esta se ve muy buena Tengo este color Y así Y amo mi maleta Se nos va de vacaciones La Ceci Me las pago Silvia Porque he trabajado mucho He trabajado mucho Pagada Pagada Con todo Y el alcohol Imagínense En cuánto le va a salir El diario Mayoreo Ah Pero no es que vamos a festejar El día 13 Mi cumpleaños Sí Un poco sencillo Pero vamos a andar por allá 100 pesos Mira Ceci Me lo está organizando 6 pesos ¿A poco? 8 pesos Miren Ah mira Sí Sí está la diferencia Luego es lo que yo digo Que luego uno trae cositas Y no las ves grandes Y como Le haces así Eso de Este es chiquito Y este es grande Ajá Pero ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esto? Una guaflera Vale 170 Pero miren Para que así Ya no estés volteando Porque hay veces Que sinceramente Luego cuesta Como voltearlo En algunas Pero aquí ya le cierras Volteas Calientas 170 Y esta 160 Y echen la lecherita Ay sí O sea Por si solo Si no tienen más Lecherita Ya no se compliquen No tengo otras cosas No sé si Como las de cocina Con lo que tenemos En el refri Ay vieras Mi refri No tiene nada O lo que tenemos En el refri Te sacan Salmón rojo Salmón rosado Ay dios Ay dios No lo dejé Y pues aquí también Están las luces Miren Están inscribidas Y pues para que se Panejero las ollas Miren Están de mayor En 600 Hay 1, 2, 3, 4, 5 Y 100 Son grandecitas Esta vale 7, 40 Tengo que ser Muy bonita Esa de colores Se ve preciosa Y es más grande Pero es que también El material Yo siento que Se está mejor Este no Más delgada Esa A pesar de que Es brilloso Y es que luego Sinceramente Se empiezan Como a quemar Y ya Ya pierden Todo ese toque Pero van 110 Mayores Fueron como En saladelitas ¿Sí? Y pues aquí están Los racks Que dijiste, ¿no? En 120 Que van abajo Del fregadero Estas acá Se ve mejor Y Y Tras las tapas En 360 Y esa Se ve muy bonito Esta amarilla 500 Mira esta 380 Es material Con aluminio Y pues hay Muchas cosas Realmente Que también Están Buenas Entonces trajimos Esta parte Lo que pasa Que están Acumando La parte De allá Tres chicas Y por eso Como que no Nos podemos Meter Pero pues Vengan Esa es la oportunidad De venir También es una buena Tienda Claro Si compras Por caja Todo va a bajar Pues a otro Y recuerden Y recuerden Que están En república De colombia Número 47 Entre bolivia Y colombia Y tienen un horario De 9 y media A 5 de la tarde De lunes a sábado Hacen envíos Pero por cantidades Realmente Grandes O compra mínima Por ejemplo Este De 3.000 y de adelante O sea Ya yo creo que Para Acordar Como un pequeño envío Y nos vemos En otro video Sean muy felices Y muchas gracias Por su apoyo Gracias